A que te refiero en todos los casos, hay todo un plan para el tema de la seguridad. Gobernadores, los trabajadores petroleros vinieron a apoyar su denuncia, ¿cuál es su mensaje? Yo quiero agradecer al pueblo, no solo falconeano, a los trabajadores petroleros, a todas las personas que trabajamos desde el primer momento allí, en el sitio de los acontecimientos, donde estuvo nuestro presidente, el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, allí estuvo con nosotros, noche, en las noches estaba allí el presidente Chávez caminando con nosotros allí, y el presidente Nicolás Maduro también nos acompañó, allí estuvo visitando a los enfermos, allí estuvo el presidente abrazando, aquí estábamos nosotros rescatando, rescatamos con vida a este niño de entre los escombros, de entre los muertos, aquí está, aquí está, aquí está el presidente Chávez, en el sitio, en el mismo momento, el presidente Nicolás Maduro, aquí estamos nosotros, en el sitio, en el momento, a minutos de haber ocurrido, rescatando a la persona, y eso trajo como consecuencia que nosotros, este pequeño Juan, lo pudimos sacar dentro de los escombros, vivimos en este ángel, pues a Dios, de verdad, que Dios lo bendiga, a él y a su familia, que había quedado muy maltrecha, aquí está el comandante supremo, visitando, abrazando al pueblo falconiano, esto fue lo que nosotros vivimos, allá estamos nosotros atendiendo, al pueblo todo de Venezuela, en el momento en que ocurrieron los hechos, y todas estas personas, aún, a todas estas personas, aún les duele lo que ha ocurrido, y todas estas personas, les quiero agradecer profundamente, trabajadores petroleros, al Ministerio Público, a los fiscales, a los fiscales, a los bomberos, a las bomberas, todas, no solo de las diferentes alcaldías que se hicieron presentes allá, del complejo de Refinador Paragona, por supuesto, sino también de PDB Marina, a todo el voluntariado y toda la gente que se movilizó, mil gracias, aquí hay un pueblo digno, y que efectivamente, como dicen los compañeros, no podemos esperar a nuevos sabores, tenemos que salir a denunciar sin miedo, sin miedo, pero no podemos darle el gusto de tener, de que ellos produzcan terror a nuestra población. La fiscal, por supuesto, recibió el informe, con mucha amabilidad, y además, con la certeza que, apegada a la Constitución, a nuestro marco jurídico, a nuestras leyes, pues, sin duda alguna, procederá a evaluar y a comenzar la investigación. ¿Le dijo si iba a nombrar fiscales para este caso? Eso lo dirá la fiscal, esa es la competencia de la fiscalía. Mira, amigos, esas eran las palabras de la gobernadora del Estado, Falcón.